Música Pues hay algunas asignaturas que son interesantes, como metodología de investigación social, que los trabajos que hacemos y eso pues son interesantes. Y también me ayudan en lo que es lo que a mí me gusta, que es la sociología, el grado de sociología. También cada una tiene sus particularidades, más complicada, más fácil, pero está bien. Está bien, aunque la que más me gusta del segundo cuatrimestre es sociología en general, porque como que está más enfocada, está más abierta, digámoslo así, a cualquier campo de la sociología. No enfoca uno solo, sino varios campos. Derecho, porque el profesor era muy bueno, muy simpático y lo hacía la verdad que muy divertido. Tiene muy buenas instalaciones, la biblioteca es muy grande, por ejemplo, el aulario también es grande, y tenemos gimnasio e instalaciones deportivas y el parking también es grande. Lo que más me gusta son las aulas, hay muchas aulas de informática, la biblioteca que está muy bien, hay bastante sitio, no tenemos muchos problemas, y en general está bastante moderno. Tenemos cafetería, una buena biblioteca y gimnasio. Y está todo muy limpito y la verdad que está muy a gusto. Los profesores son majos y atentos, son gente joven, la mayoría, y te ayudan. Y eso ahora con Bolonia, pues, están más implicados y hagas tutorías, pues, y cuando quieras, siempre están ahí ayudándote a la hora que tú le digas, puedes hablar con ellos por internet, y eso me parece importante. Al igual que asignaturas diferentes, los profesores son diferentes, cada uno tiene su forma de enseñar, pero lo que todos tratan en conjunto es, pues, inculcarnos los conocimientos a los que nos vamos a dedicar dentro de cuatro años y lo que quieren es que salgamos de aquí completamente cualificados. Pues sí, nos ayudan, la verdad que están dispuestos a hacer tutorías, que ahora con lo de Bolonia, pues, tienes un tutor, que es el que te va a guiar durante todo el curso, toda la carrera, y cualquier profesor está dispuesto a ayudarte y coges una tutoría de esa asignatura y te ayudan y todo lo que necesites. La mayoría son jóvenes y tal, y conectan bien con los alumnos. ¡Gracias! ¡Gracias!